¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! SpaceX sigue dando de qué hablar y su CEO Elon Musk planea que este sea el año más productivo en la corta pero exitosa historia de esta empresa aeroespacial. Y es que la compañía del magnate sudafricano culminó el 2021, asegurándose otros 337 millones de dólares para llegar a 1,85 mil millones en financiación total. Y si bien hay evidencia que los negocios con los lanzamientos de la Dragon y el Falcon son rentables, SpaceX sigue desarrollando otros ambiciosos proyectos que requieren, por supuesto, de mucho dinero. Y a pesar de los retrasos que han ocasionado la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos , el plan de SpaceX sigue firme y es muy posible que este año veamos volar varias de sus nuevas naves y cohetes al espacio. ¿Pero quieres saber de qué estoy hablando? ¿Cuáles son sus proyectos más interesantes? Pues acompáñame hasta el final del vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día con el contenido de este canal. Y claro, un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Como os digo, SpaceX está que no para y en este vídeo os haré un poco de resumen de cómo está yendo todo. Por ejemplo, en diciembre de 2021 Elon Musk reveló sus planes de mejorar la Starship al expandir sus tanques de propulsión y añadir hasta tres motores Raptor que potencialmente significan hasta un 50% más de potencia para el cohete. Piensa que la nave Starship junto al Super Heavy será el cohete más grande jamás construido por la humanidad. Algo brutal y es que su conjunto medirá 120 metros de altura. Por ejemplo, el cohete Saturn V de la NASA que llevó al hombre a la Luna medía 111 metros. Pero no solo eso. Según Musk, la potencia que alcanza la Starship es más del doble que la del Saturn V. Y como os he contado varias veces en este canal, el sistema consiste en dos elementos, una primera etapa llamada Super Heavy y la nave Starship que se sitúa sobre esa primera etapa. Y ambos elementos, y esto es muy importante, están diseñados para ser completamente reutilizables y además la Starship podrá repostar en la órbita. Además, si los planes se cumplen, sería posible lanzar una Starship cada seis u ocho horas, mientras que el Super Heavy podría reutilizarse cada hora, pudiendo además poner en órbita cargas útiles de hasta 150 toneladas. Y gracias a todo eso, a ese gran avance, el coste de las misiones se podrá abaratar de forma notable. Y de hecho, Musk hablaba de que podría ser una cantidad de unos pocos millones de dólares por vuelo. Incluso podría bajar por debajo del millón de euros. Y claro, esos son números de locura si atendemos a los estándares espaciales. Y para Musk, esos números hacen factible no solo llegar a Marte, sino colonizarlo. Más se estima que será necesario transportar cerca de un millón de toneladas de material al planeta rojo, para poder establecer allí una colonia autosostenible. Pero antes de ir a Marte, la idea es llegar primero a la Luna. Y por ejemplo, el multimillonario japonés Yusaku Maesawa, ya reservó un vuelo alrededor de la Luna en 2018 y esa misión podría tener lugar el año que viene. Pues bien, como os decía, la mejora en la potencia de la Starship es más que evidente. Hoy sabemos que el motor Raptor 2 ya opera rutinariamente a una presión de 300 bar en su cámara principal. Y esto es un avance sustancial considerando que en 2019 el Raptor llegaba a una presión de 269 bar. Y si bien los motores Raptor 1 y la versión 1.5 aún no han hecho su debut en lanzamientos hacia la órbita, ya se sabe que el Raptor 2 tiene un diseño que le permite crear hasta un 25% más de empuje que su versión anterior. Y esto es gracias a la expansión del diámetro del cuello del motor, sacrificando algo de eficiencia para aumentar la densidad de la potencia. Quizás faltan meses para que veamos el Raptor 2 en acción, pero el progreso está claro que es notable y la Starship espera. Ahora bien, hablemos de las misiones Starlink, unas misiones que comprenden la mayoría de los despegues en este primer trimestre del año. Recordemos que Starlink es la misión de SpaceX, que consiste en crear una constelación de satélites para llevar acceso a Internet a todo el mundo, sobre todo a los millones que no tienen conexión de alta velocidad. O por ejemplo, Elon Musk anunció que los Starlink ya están activos en Ucrania, mientras el país sufre cortes de energía por la invasión rusa. Pues bien, en este 2022 se completó con éxito una primera etapa, cuando el Falcon 9 despegó la primera semana de enero con 49 satélites Starlink versión 1.5. Pero ojo, que en otro lanzamiento, en este caso el 3 de febrero, otro Falcon 9 puso en órbita 49 satélites Starlink, pero fue una misión que no fue bien. Y es que resulta que al día siguiente, los aparatos se vieron significativamente afectados por una tormenta geomagnética, una tormenta ocasionada por el viento solar. Estas tormentas hacen que la atmósfera se caliente, aumentando la densidad atmosférica en la órbita terrestre baja donde se encontraban los satélites. Los especialistas de SpaceX activaron una función de modo seguro del desplazamiento de los satélites, para minimizar el arrastre y protegerlos de la tormenta geomagnética. Sin embargo, el incremento de la resistencia a bajas altitudes, obstaculizó las maniobras de corrección de órbita y hasta 40 satélites regresarán a la atmósfera terrestre. Y según la compañía, esos aparatos no representan una amenaza para otros satélites, ya que están diseñados para desintegrarse completamente al volver a entrar a la atmósfera, sin que generen desechos orbitales ni impacten en la superficie. Y es que las cosas no siempre salen bien. Y eso no es todo, porque los planes de Mars apuntan a lograr hasta 55 despegues al año, aunque seguramente la FAA lo haga imposible. Pero ojo, que en 2021 también pudieron haber llegado a un número similar, pero la producción de los satélites se vino abajo a mitades del año, ya que la transición de la versión 1 a 1.5, fue mucho más compleja de lo esperado. Además, SpaceX también planea hacer hasta 40 misiones comerciales no relacionadas con Starlink. Queda claro que muchos de esos vuelos se trasladarán al año que viene. Pero el hecho es que la compañía tiene como objetivo superar los 31 lanzamientos del año pasado. Y es que SpaceX afirmó que 7 de sus 8 Falcon 9 activos han despegado al menos una vez en los últimos dos meses. Por otro lado, los científicos de la empresa también se encuentran trabajando arduamente en el desarrollo de los brazos tipo palillos chinos, que sirven para el despegue y que algún día, quizás, también servirán para atrapar a sus cohetes en el revés a la superficie. Algo que es espectacular. Incluso Elon Musk explicó en un vídeo como la torre de aterrizaje del propulsor Super Heavy será tan compleja como el cohete, ya que tendrá estos dos brazos móviles tipo chopstick que atraparán al cohete al vuelo durante su descenso como muestra esta animación. Y es que desde 2020 SpaceX ha estado desarrollando la idea para que sus cohetes no tengan que volver directamente a la superficie y evitar esos aterrizajes forzosos que ya hemos presenciado y que hacen que los artefactos se dañen o tarden más en poder reutilizarse. Piensa que los Falcon, al ser más pequeños, también son más livianos. Pero los Starship, a los que se les quieren añadir los tres motores Raptor, podrán lanzar hasta 200 toneladas de carga útil a órbita con recuperación del cohete. Y claro, eso es más chungo. El plan es atrapar los Super Heavy e incluso las Starship con el objetivo de ahorrarse la masa que necesita para aterrizar de nuevo en sus patas y permitiendo que se reutilice la nave sin que toque el suelo. Y todo esto significa refinar una nave que nunca ha volado. Y basándonos en la simulación que mostró Musk, la solución puede ser peor que el problema. Porque al desacelerar lo más rápido posible y hacer los fuegos de aterrizaje cortos, el Falcon ahorra propulsión en su recuperación. Pero en el modelo, atrapar el Super Heavy significa aterrizar en un punto pequeño de acero en los palillos chinos. Este descenso tiene que ser super lento y preciso, casi sin margen de error. Y es que, como podemos ver, parece una misión no solo imposible, sino peligrosa. Ya sea el Falcon o el Super Heavy, de haber cualquier desviación lateral, el cohete se caería de los pilares hasta explotar en la superficie. El descenso además consumiría mucha más propulsión en un Super Heavy que el aterrizaje que aplica actualmente el Falcon 9. Y esto hace aún más difícil los cálculos físicos necesarios para este tipo de aterrizaje. En fin, todo este proyecto de atrapar las naves es ambicioso, pero no se sabe aún qué tan útil o posible sea, aunque las imágenes son espectaculares. Pero como os digo, la lucha de SpaceX este año no solo será contra la física o más bien junto a ella, sino con la burocracia. Y es que la FAA ha vuelto a retrasar su decisión sobre la zona de lanzamientos de SpaceX, un retraso que sigue perjudicando el primer vuelo orbital de la Starship. Y con este retraso, es la segunda vez que la Administración Federal de Aviación vuelve a pausar su decisión sobre la compañía, la cual está a la espera de este pronunciamiento oficial para intentar el primer lanzamiento orbital del Starship. Pero de todos modos, SpaceX sigue con el mes de julio marcado en el calendario para los primeros vuelos de la Starship, el gigantesco cohete que actualmente es la gran esperanza para llevar al hombre a Marte. Y por ello, SpaceX organizó un evento para explicar cuál es el futuro del proyecto. En él, Elon Musk afirmó que este año lograrán poner en órbita la Starship. Los primeros prototipos ya han hecho algunos vuelos preliminares de baja altitud, pero según Musk, en este punto me siento muy confiado en que llegaremos a la órbita este año. En fin, como veis, será un año emocionante para Elon Musk y su compañía y esperemos que también para la ciencia, pues el objetivo de este asunto es poder llegar a nuevos horizontes pronto y contar con una tecnología espacial que sea apta para expandir nuestros conocimientos sobre el cosmos, colocando seres humanos donde nunca antes hemos llegado. Y nada más curioso, ¿qué te parece todo esto? ¿Crees que SpaceX lo logrará? Déjame saber tu opinión en los comentarios que siempre os leo a todos y no olvides suscribirte y darle a la campanita y un buen like. Y también te dejo aquí un vídeo que seguro que te va a encantar y como no mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.